Bien, vamos a ver esta fotografía que me la acaba de mandar acá mi amigo, mi productor Emanuel. ¿Sí es tan amable, amigo? Es sobre este vórtice que le estoy comentando a ustedes de aire frío. Pues ahí está justamente en el centro de Estados Unidos. Y este vórtice, pues evidentemente está dando vueltas, está estacionario y va a generar muchísimas nevadas en el centro de Estados Unidos. Y hasta el viernes va a bajar a México y en México, pues ahí está clarísimo, en México es muy curioso cómo nos va a pegar porque el frío va a entrar por Chihuahua y Zacatecas y nos va a pegar al sur, no tanto al norte. Por ejemplo, en Saltillo la temperatura máxima va a ser de 11 grados y la mínima de 7 el viernes. Y pues en Monclova la mínima va a ser de 10, pero en Piedra Negra la mínima va a ser de 14. O sea, nos va a pegar el frío por otro lado. Y ahí está este vórtice, ahí se ve clarísimo encima de Nevada, Colorado, por ahí. Bien, bien, bueno, muchísimas gracias.